Un nuevo gameplay para el canal, estamos aquí jugando Fortnite temporada 9, pase de batalla Me lo acabo de comprar al mismo No tiene dinero, no tiene dinero, no tiene dinero y lo comprará al mismo Mira la banana que se bebe, hola Bueno, cambios, muchos Jugabilidad, poca Vamos a caer en el nuevo piso picado, como se llama? Neón picado Vamos a ver, lo que no me gustó No me gustó, no me gustó Y lo que yo no entiendo, a ver, dame pármelo encima ¿Qué diablo es esto? Ay, qué es esto Lo que vamos a ver encima, vamos a ver ¿Me frisor? Eso es como anuncio, no sé Piso picado Yo creo que se iba a frisar, como cayó con esa presión Vamos hermano, primeramente Sí, no me ha cargado, no Escucho a alguien No ve Uno Ay Hay que hablar antes de que se arma No relaje Ya tú sabes Me está escapando Vamos a ver a quien me va a ver Fíjate Fíjate A ver Pero ahora sí Vamos, se están dando Willy Willy, Willy Oh, yo estoy dando vuelta Ok, ahora sí Estoy consciente Consciente De que no tengo material ¿Por qué me voy conciente? Hay alguien aquí Sí, sí, sí Ay, si esto funciona GG Ya lo doy que se escucha Se escucha como abajo Con arriba Al ligado Oh, pero esto no tiene fin Sabía que estaba aquí arriba Hola, el niño Escopeta No, no Escopeta Dame esto Esto no Tampoco Dame encima tú Alguien de aquí arriba No lo hay Ay, fallé Así construye, ven No, no, pero yo hice un manco grande De dónde se fue La oportunidad y no lo mate Ah, bueno, por eso lo arreglé Sí, ven, callé aquí arriba Vamos a usar esto Por si acaso No, pero este edificio No tiene fin Para arriba Para arriba El cofre Volvió la granada ¿Dónde que se está andando? Yo no voy a durar mucho No, 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 no No te montes No, pero yo quería que estaba ahí todavía Se subió Esa es Ese tambor Da más duro Que el diandre Me da durísimo No sé Oye De cerca Un arma de tal Da en la madre Vamos a cambiarla Pero lo que no me gusta Son que usa bala de fusil Pero va a ser fácil Yo me voy a ir aquí Me voy a ir aquí en el octavo Lo que me quilla Es que no se va derecho Hay que controlarlo Pero no estamos viendo Para allí y para acá No, yo no quiero irme para allá ¿Dónde que están? Estoy en busca de gente Mierda No te puedo irme Oye Esto tiene que tener un límite O algo que te haga daño Para vivir el año Porque Mira si no la pasamos La partida entera Él ahí Y yo aquí Que hay como que sobrecalentase El jugador No sé Mira, mira, mira Ay mi madre El corre-corre Le dice No, así no Ya, ya, ya Están dañando el gameplay Mira, mira Nada se puede hacer No se puede hacer nada No, no, no No, no, no Mierda Mierda No, así no Diable Que hijo de Mira, casi muerto Pero yo no sé Como yo me tranqué Que mierda está esa vaina Que mierda está Yupi Mierda está No, 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 no ¡Ahem! No, pero eso, eso, eso tuvo, está mal, mal, pero muy mal, quienquiera se cree capaz ahí y no lo puede disparar ni nada, porque por lo menos si se pudiera disparar adentro, está heavy ya, él no se fuera por ahí, pero, está mierda, ese maldito 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 que pero para temba el saboteo, hay que lo pusimos a largo ahora, yo nada más te digo, cuidado si la coges, suelta relajante, ese cupete se ve que tiene la punta, mira que punta tiene, eso te da la misma madre, no, esto es increíble, hasta aquí el video de hoy